¿Qué tal comuneros? Hoy no quiero dejar de pasar la oportunidad para hablarte de un tema no menos importante relacionado a nuestras plantas de Ipeastrum, Samarilis, Azucenas, Lirios, como las conozcas. Yo te saludo desde México. Mira, el tema de hoy son cómo escojo la maceta, cómo determino qué maceta es la más apropiada para mi planta de Amarilis, de Azucena o plantas en general. Yo quiero que consideres una cosa. Por principios de cuentas está el tamaño. Mira, esta planta maceta del número 6, yo te sugiero para bulbos relativamente pequeños, a lo sumo un bulbo 34-36. En cambio, una maceta, una maceta del número 12, como esta, pues te la voy a recomendar únicamente si vas a plantar unos 5 bulbos en conjunto. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la planta va a tener demasiado espacio para que se dedique a dar raíces y no te va a florear. Puede ser que se estanque, puede ser que se estanque. Inclusive, la parte del control de riego va a ser más difícil que puedas manejarlo. ¿Por qué? Porque es demasiado tierra. Vas a ver que la parte superficial está seca. Vas a estar tentado, tentada a regar. Y puedes pudrir tus plantas. Entonces, yo voy a mostrarte las que llevo. Mira, estoy llevando esta del número 7. La estoy llevando porque es un balance conveniente entre precio, tamaño y calidad. El plástico es un tanto corriente, pero se presta muy bien para las necesidades que tengo. Yo no procuro tanto la decoración. Yo lo que procuro es que realmente sea funcional, que la planta esté a gusto, que se desarrolle. Entonces, este no es ni muy chica, ni muy grande. Es una del 7. Esto es para plantar por primera vez un bulbo de buen tamaño mientras empieza a enraizar. Más tarde puedo cambiarla en alguno de estos. En alguno de estos. Ahí están los precios, aunque no te puedo precisar cuál es de cuál. Porque, bueno, como te puedes dar cuenta, pues me vine al lugar donde venden muchísimas, muchísimas macetas. Y, bueno, estoy escogiendo la más conveniente para las necesidades que tienen nuestras amarillas. Entonces, repito, esta va a ser para plantar bulbos de un solo, bulbos solos, únicamente un bulbo. Y llevo también otro tamaño para hacer macetones. Esta es del número 9 para hacer macetones. Me están saliendo relativamente económicas. Hay una diferencia de dos pesos entre una y otra, del tamaño, entre un tamaño y otro. 7 pulgadas y 9 pulgadas. Esto con la intención de que aquí pueda plantar hasta un máximo de 3 bulbos medianos a chicos. Y puedan, de alguna manera, pues desarrollarse de mejor forma, ¿no? Creando macetones o bien plantándolos de uno solo. Una cuestión que debes de tomar muy en cuenta y me hace dudar esta maceta es el hecho de que tiene muy pocos orificios. Únicamente cuatro. Aquí lo recomendable, comunero, es de que apoyado y con mucho cuidado con un cautín, les hagas más orificios para poder asegurarte que la maceta donde vas a poner tus plantas drene perfectamente. De lo contrario, sabes el problema al que te arriesgas porque si el bulbo queda muy encharcado, retiene mucha agua, pues sabes que es sinónimo de pudrición y como consecuencia, pues puedes perder tus plantas, puedes perder tus amarilis y con ello tu inversión, no solamente de dinero, sino también de tiempo, de tiempo, de dedicación que les pongas. Entonces, de ahí en fuera, mira, esta es otra planta, esta es otra maceta que me gusta utilizar mucho porque es muy decorativa, es muy decorativa. Su precio es relativamente, pues económica, no es muy cara, no es muy barata, pero comparada con otras muy padres que están por aquí, mira, mira qué bonitas, mira qué bonitas. Y aquí, en base a lo que las he visto por ahí en las redes sociales, me puedo dar cuenta de que pues aquí no están tan, tan, tan caras, ¿no? Estas son como que las más nice, mira, estas son más modernas, son más modernas, este, un tanto cúbicas, el terminado, el decorado es bastante bueno para tener tus amarilis en floración, estas están preciosas, estas están preciosas, este, sin embargo, bueno, prácticamente ya casi equivale a un, el precio a lo que pagamos por un bulbo en promedio, lo que sí me hace a mí pensarle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me dedico o me enfoco principalmente al hecho de que la planta tenga oportunidad de desarrollarse, no tanto que se luzca, ¿no? Entonces, este, sin embargo, si tú tienes oportunidad, mira esta otra que pareciera de mimbre, también están muy bien y hay en diferente, en diferente tamaño. Decía, si tú tienes oportunidad de, puedes invertir un poquito más, mira estas qué lindas, para que tus plantas no solamente se desarrollen bien, sino que luzcan, pues adelante, qué envidia, comunero, qué envidia, mira, aquí qué preciosos macetones puedes hacer, son plantas, son macetas muy, muy grandes, muy, muy grandes, y que además te decoran muy bien, por ejemplo, un pasillo, un pasillo con estas macetas a los lados, luciendo tus amarilis, estarían, estarían, sin duda, se verían, se verían bastante, bastante bien. Y bueno, hay algunas, algunas macetas un tanto clásicas, un tanto clásicas, y algunas otras que, pues, para tus amarilis no te las recomiendo, como son en este caso las colgantes, las colgantes. Entonces, estas colgantes, de alguna forma, sí, no te las, no te las recomiendo, porque las amarilis necesitan estabilidad. Si las cuelgas, pues, corres el riesgo de que el viento, el viento te las maltrate. Pero, las jardineras, mira, las jardineras que son largas, estas las puedes utilizar bastante, bastante bien. Y bueno, yo te sugiero, cuando estén en desarrollo de tus plantas, trata, trata de que no necesariamente estén, como que en macetas tan costosas, ¿no? Pero repito, si tú tienes oportunidad, si tú tienes oportunidad de ir más allá de la parte funcional, pues, adelante. Mira, recipientes como estos, recipientes como estos, puedes utilizarlos, por ejemplo, para la parte, para la parte del sembrado de semillas, aunque ya sabes que yo no voy con las situaciones de los almácigos, no apoyo la parte de los almácigos. Sin embargo, si a ti te gustan, si tú lo prefieres así, de sembrar tus semillas todas juntas, en un recipiente como estos, puedes hacerlos bastante bien. Te puede ser mucho, muy útil. Yo prefiero, mira esta planta, esta maceta, qué bonita está, qué bonita está. Un aspecto bien importante comunero. A mí no me gusta, aunque las que llevo lo tienen. Yo prefiero que en la parte interna estén lisas, que no tengan escalones, que no tengan bordos, porque ese bordo, ese bordo, para mí es poco funcional, poco funcional, porque le resta espacio. Mira, a esto me refiero. Este bordo que hay aquí, en la panta interna, sí, me podrás decir, pero es que gracias a eso, por fuera, tú lo puedes manipular mejor. Tú puedes, de alguna manera, sujetar mejor la maceta. Y no te contradigo comunero, es verdad. Simple y sencillamente, lo que yo veo, es que este bordo, le resta funcionalidad, de la maceta, de manera interna. Entonces, pues las macetas, no sé tú, pero yo las plantas, no me gusta andarlas cargando, de aquí para allá, moverlas a cada rato. Entonces, yo por eso prefiero una maceta, una maceta lisa. Una maceta lisa, como esta que, como esta que te estaba mostrando. Como esta que te estaba mostrando. Mira, está internamente, internamente, está de alguna forma, lisita, y también tiene, manera de sujetarse.